Todo lo que yo quería, todo lo que quería y por ti, todo tiene magia, por tu amor y por tu mirada eres tú, todo lo que yo soñaba. Amigos de las redes sociales elacertigo.com y el guapo del Face, nuestros amigos de Joystick están a punto de firmarnos su sencillo que les vamos a hacer llegar, se los vamos a regalar, vamos a ver la mecánica que vamos a hacer, Eduardo les va a mandar una de sus plumillas con las que toca duro, duro, duro. Y bueno chicos, si nos pueden ayudar con sus fotógrafos. Esto no se ve como si fuera una línea de rayos, se cubrió. A ver, ahora pasamos con este. En la portada y en el listo, ya la ves. A ver Mar, ayúdanos con la mecánica. La dinámica es que tienen que seguirnos en todas las redes sociales, ya sean individuales y las de Joystick. Ahí se me salió, no te preocupes, sabemos de dónde vienes, carnitasada. Ya sean individuales o las de Joystick. Y bueno, tienen que enviarnos captura por Joystick, que ya están suscritos al canal y que ya están siguiendo todas las redes sociales. Esa es la mecánica número uno para este disco. Eduardo pone la mecánica número dos para tu plumilla. Para esta, tienen que etiquetar a su mejor amigo, a su guitarrista favorito. Y nos tienen que seguir en todas las redes sociales de Joystick e individuales y se los mandan a ellos, ¿ok? ¿En el Facebook? ¿En el Instagram? ¿No? Y Diego, ayúdanos con la última y tercera dinámica para regalar este disco. Yo digo que en esta, de igual manera, nos siguen en todas las redes sociales y resuelvan una encuesta sobre nosotros. ¿Dónde está publicada la encuesta o la publicamos nosotros? La publicamos, la publicamos. Ok, ¿qué te gustaría que dijera la encuesta? ¿Te parece que en tu dinámica, para que la gente se lo gane en el video que estamos subiendo al YouTube, ya tenemos instrumentos toca cada uno de ustedes? Y que nos ayuden con esta parte de decirnos, Mar canta, Diego toca, Eduardo toca. Pero no les vamos a decir que instrumentos, así que ustedes, para que se ganen ese tercer disco, ayúdenos a poner sus nombres de ellos. Y los instrumentos que tocan, si es que tocan algún instrumento, tienen que checarlo en el otro video de YouTube. ¿Les parece, chicos? Va. La verdad es que está muy bueno el disco, tienen muy buenas canciones. Siento que con cualquiera de ellas, como ya había dicho Mar, se pueden identificar, si están tristes, pueden poner una. Si están súper felices, pueden poner una. Entonces, la verdad, les prometo que no los vamos a decepcionar y les va a gustar mucho. Amigos de El Asertivo.com y de El Guapo del Face, ya los vieron. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, no dejen de seguirlos, consumir contenido de calidad que nos hace mucha, mucha falta. Los tiempos están cambiando. Y Joycic, un aplauso para ustedes, chicos. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes, invitamos. Les mandamos un beso y un abrazo. Y pónganse las pilas porque esos niños la van a romper con todo. Bisu, bisu, goodbye, ok, bye. Adiós. ¿Qué es bisu, bisu? Bisu, bisu es beso en francés. ¿En oro? Sí. No. Goodbye, ok, bye. Adiós, ya son todas despedidas. Yo no le agrego más porque si no sé si... Arrivederci. Arrivederci, ¿no?